Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La posesión del nuevo gerente del Instituto Financiero del Huila, Pedro Martín Silva, quien tendrá el compromiso de mantener los buenos resultados de Infi Huila en materia de reactivación económica como modelo a nivel nacional. Mujeres rurales del municipio de Salado Blanco, apoyadas por la gobernación del Huila, producen plántulas de café sin utilizar bolsas plásticas convencionales ni tierra, lo que hace la actividad más eficiente y amigable con el medio ambiente. Más de 10.000 millones de pesos están siendo invertidos en obras viales en zona rural y urbana del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. Así lo confirmó el alcalde de la localidad, Edgar Muñoz Torres. Entre tanto, en el gobierno departamental se confirma la inversión de más de 35.000 millones de pesos en diferentes municipios del departamento que actualmente están siendo ejecutados. El inicio de las inversiones en temas de vivienda con recursos girados de la calamidad pública 2022 que serán ejecutados en autoconstrucción de vivienda nueva y rehabilitación en 16 municipios del departamento. Luego de participar en el campeonato nacional de baloncesto que se cumplió en Santa Marta, la selección masculina del Huila se alista ahora para conseguir su clasificación a Juegos Nacionales. En abril del próximo año, todo con el apoyo del gobierno Huila Crece y el INDEL Huila. Lo que será noticia mañana. El sorteo 45-58 de la Lotería del Huila que promueve el respeto y el amor hacia los animales domésticos, su protección y cuidado. Gobernación del Huila.